Música Estamos cerrando el año 2019. Es importante que nos preguntemos ¿Qué significa dignificar lo público y potenciar la universidad? Este proyecto colectivo que hemos desarrollado por más de un año. Primero significa seguir posicionando, fortaleciendo la Universidad Pedagógica Nacional como ese proyecto histórico, cultural, político de la nación para formar educadores, maestros, profesionales de la educación con alta excelencia y con un gran compromiso y responsabilidad social para incidir en los contextos sociales, para transformarlos, para construir una sociedad más justa, una sociedad mejor, para un buen vivir. Música Todos podemos recordar que en este ejercicio de dignificar lo público y potenciar la universidad estuvimos unidos en ese gran proceso de movilización social defendiendo los recursos adicionales que requerimos que son muy necesarios pero aún insuficientes. Acompañamos, apoyamos el Acuerdo Nacional del 14 de diciembre y se lograron unos recursos adicionales en funcionamiento, en inversión, en saneamiento de pasivos, la posibilidad de acceder a recursos de regalías, una conquista fundamentalmente de los estudiantes. Pero en la universidad asumimos la responsabilidad de a través del SUE y con el Ministerio de Educación Nacional establecer un modelo de distribución de los recursos de funcionamiento y un modelo de distribución de recursos de inversión. La universidad pedagógica logró obtener buenos recursos por los altos niveles de calidad también que tiene. Hoy contamos con estos recursos de funcionamiento que están destinados al pagar las nóminas de nuestros profesores, funcionarios y trabajadores. Los recursos de inversión destinados a fomentar la investigación, la cualificación docente, el bienestar universitario, la posibilidad de mejorar nuestra infraestructura física. Nuestro compromiso ha sido permanente de dar cuentas a la comunidad. Está publicado el informe de gestión del 2018, el boletín estadístico, hicimos la rendición de cuentas. Tenemos una estrategia comunicativa para divulgar. Pero también tenemos dificultades, tenemos errores. Debemos mejorar la comunicación que tenemos con nuestros profesores y nuestros estudiantes. Una comunicación más acertiva, estar más cerca de ellos, poder comprender más sus exigencias y sus demandas. En eso creo que nos falta y debemos trabajar mucho más. Este es un proceso muy importante que nos permite renovar la acreditación que teníamos por cuatro años y que debe ser renovada en el 2020. Seguramente recibiremos la visita de los pares evaluadores en el primer semestre del año 2020, donde mostraremos los importantes avances que ha tenido la universidad en distintos aspectos. Esos aspectos tienen que ver con los procesos académicos, donde no hay que desconocer en ningún momento que los programas de la universidad de pregrado todos se encuentran acreditados de alta calidad. Los avances que tenemos en los posgrados y particularmente en el doctorado que ya cuenta con acreditación por 10 años. En todo caso, también tenemos retos hacia el futuro y que están dentro de esos documentos de autoavaluación, que fue un trabajo colectivo de profesores, de estudiantes, que está radicado en el CNA y que nos lleva hacia un 2020 en el que ojalá podamos renovar esa acreditación y en lo posible por más años que le permita a la universidad seguir funcionando con altos estándares de calidad en los procesos académicos. Dignificar lo público también significa contar con una casa digna, una casa que esté de acuerdo con nuestra misión. La Casa de la Vida, Museo de Historia Natural. Una obra que representaba una deuda histórica de la universidad, la hemos recuperado del baúl de las ruinas para que esté a disposición de la formación de maestros, pero también esté a disposición del país, de la ciudad, para que vengan aquí muchos niños, jóvenes, y puedan reconocer la biodiversidad biológica y la diversidad que tenemos también de nuestra gente. Este ha sido el logro más importante en relación con el tema de la casa digna. Vamos a iniciar en este periodo de receso la adecuación de nuestro Centro Cultural Paulo Freire. Será una realidad que a su vez estará junto con el Museo Pedagógico. Tendremos un circuito de la memoria en la universidad pedagógica, la Casa de la Vida, que es también patrimonio histórico y cultural, el primer jardín infantil funcionó aquí, la Casa Montessori, junto con el Museo Pedagógico, junto con el edificio Peques Patrimonio, y tenemos el mural de la memoria de las víctimas del conflicto, y tendremos el Centro Cultural. Todo un circuito que le ofrecemos al país desde la educación para generar vida, movimiento y transformación. En nuestro compromiso con la Casa Digna avanzamos en adecuaciones, mantenimiento y mejoramiento de nuestra infraestructura en las instalaciones del Nogar. Mantuvimos nuestro compromiso de hacer las adecuaciones en las instalaciones del Parque Nacional. En las instalaciones de Balmaría. También llegamos a Kennedy, a través de una alianza estratégica del SUE Capítulo Bogotá, junto con la Escuela Tecnológica, Instituto Técnico Central, la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca y la Universidad Pedagógica, han abierto una oferta para los jóvenes de esta localidad que en su gran mayoría son de bajos recursos. Quedan grandes desafíos, mucho por hacer. La construcción de la Facultad de Educación Física en Balmaría, el mejoramiento aún más de la infraestructura, tener accesos para personas en situación de discapacidad a nuestros edificios, buscar tener edificios propios para el Centro de Lenguas, para la escuela materna. Potenciar la universidad significa tener un nuevo plan de desarrollo institucional que defina los principios, programas, proyectos para posicionar a la Universidad Pedagógica Nacional en sus ámbitos misionales en los próximos cuatro años. Empezamos en marzo de este año, 2019, con un documento base que recogía los principios del PEI, que recogía los planteamientos del programa rectoral, todas las experiencias y aprendizajes de los últimos cinco años y, por supuesto, la trayectoria histórica de nuestra universidad, de más de 60 años y 90 años de nuestro Instituto Pedagógico Nacional. Hubo un trabajo muy importante en las unidades académicas, programas, departamentos, facultades, en todas las dependencias administrativas también. Después de tener 1.500 aportes sistematizados en matrices, consolidamos el primer borrador del PEI. Ese primer borrador fue discutido nuevamente con la comunidad. Hubo un espacio muy interesante que fue la mesa de diálogo. A partir de este escenario, incluimos con mayor fortaleza el tema de la inclusión, atender la población en discapacidad, la mesa transversal de género, los temas del gran acuerdo por la convivencia, la construcción de presupuestos participativos y democráticos. Hoy tenemos el PEI avalado por el Consejo Académico y aprobado por el Consejo Superior, con siete ejes estratégicos, atrás de los cuales buscaremos incidir de mejor forma en la formación de maestros, buscaremos incidir en las transformaciones sociales, en la educación para la paz, para la sustentabilidad ambiental, para la inclusión. Con mucha claridad, seguimos comprometidos con un horizonte de sentido que solo será posible si nos unimos en función de cuidar, defender, posicionar esta universidad que tanto amamos. realmente quiero decirle a toda la comunidad universitaria, a los estudiantes, a los profesores, a los trabajadores, a los egresados, a nuestros maestros, a todos y todas, muchas gracias por todo el trabajo que han llevado a cabo en este 2019, por su compromiso y sobre todo por su amor a esta nuestra casa, la Universidad Pedagógica Nacional. conocí, la Universidad Pedagógica, ¡Gracias!